Vamos a cambiar de tema y le pedimos que le presten mucha atención, porque es algo delicado. Javier Agni Chirinos el día de hoy nos va a contar las denuncias que hacen el Colegio Francisco de Miranda en la base aérea La Carlota, donde se genera información de interés. Adelante, Javier Agni. Buenas tardes. Sí, el contacto informativo lo establecemos desde la sede de la unidad educativa Generalísimo Francisco de Miranda, ubicado en la base aérea de La Carlota. En este momento se desarrolla una asamblea de padres y representantes a propósito de los hechos violentos que se registraron en las instalaciones de esta institución el día de ayer. Grupos terroristas afectos y convocados por la oposición venezolana arremetieron con objetos contundentes y también pudimos apreciar en las imágenes orificios de lo que fueron los proyectiles con los cuales estos grupos atacaron esta institución. De inmediato vamos a escuchar parte de lo que son los testimonios de los representantes y también de las autoridades de este centro. Buscaron atacar el módulo donde se desarrollan las actividades de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Nosotros queremos denunciar este ataque reiterado. No están solamente atacando una instalación militar, también están atacando una instalación educativa donde hay niños de educación inicial, donde hay jóvenes de liceo, donde hay niños de educación primaria y por supuesto hoy los representantes están convocando a una asamblea para manifestar su repudio ante estos ataques para denunciar primero ante los medios de comunicación y en segundo lugar para denunciar ante los órganos del Estado estos ataques de los cuales ha sido objeto la escuela. Evidenciamos el rostro del fascismo, el rostro del fascismo en pleno de un pequeño grupo de terroristas que quisieron quemar, que quisieron quemar las instalaciones de la Unidad Educativa Nacional en la Alianza de Francisco de Miranda con bombas molotov, direccionando piedras hacia los ventanales con cualquier cantidad de improperios. Indignados, bueno, porque es una institución educativa del Estado, una institución que da respuesta a nuestras comunidades, que da respuesta a nuestros barrios, los barrios de Chacao, de Leóncio Martínez, Petare. Nosotros exigimos que ante el derecho de estudio que tienen los más de 400 estudiantes que tenemos acá y más de 300 estudiantes que tenemos acá como el núcleo de orquesta, del sistema juvenil de orquesta, exigimos que la fiscalía tome posición y intervenga para que el derecho del estudio de nuestros niños y la formación integral de nuestros niños se cumpla. Pudimos conversar en esta asamblea con una representante que hace una denuncia bastante delicada, específicamente hacia Lilian Tintori. Ella denuncia que sus hijos fueron usados para llevarlos a las Guarimbas. Yo quisiera que ustedes escucharan atentamente las declaraciones que ella compartió con nosotros. Estaban en la escuela, uno de los muchachos más grandes los invitó para la Guarimba, los invitó para ir para Altamira y ellos se salieron del liceo y se fueron para la Guarimba. Cuando llegaron allá a la Plaza Altamira, el muchacho que los llevó los presentó ante el grupo de... ¿Los que estaban liderando? Sí, ante el grupo de todos los que estaban allí, como los amigos, y que ellos sí le iban a echar... Aquí les presento, jefa, unos compañeros y estos son las que le iban a echar a la que estos... Tintori le preguntó a mi hijo que era lo que más le gustaba. Y él le dijo que la Nutella. Y ella le dijo que si él le daba el guardia con la botella esa que le habían puesto en la mano, que me dice que era como una botella con gasolina y un pañito, un trapo, no sé. Le regalaba una Nutella. Dijo, ves, corre con el primer grupo y te doy la Nutella. Durante esta asamblea también participaron autoridades del Ministerio de Educación, quien en compañía de los padres y representantes establecieron algunas normas para garantizar el funcionamiento de las actividades escolares en este plantel, así como garantizar la seguridad de la población estudiantil. Es la información y con ella retornamos el contacto. Adelante.